De Oscar Wilde, El Ruiseñor y la Rosa Me dijo que sólo bailaría conmigo si le llevo rosas rojas, exclamó el joven estudiante, pero en todo mi jardín no hay una sola rosa roja. Desde su nido, en una encina, el Ruiseñor lo oyó. Miró a través de las hojas y se quedó meditando. Ninguna rosa roja en todo mi jardín, exclamó, y sus hermosos ojos se llenaron de lágrimas. ¿De qué pequeñas cosas depende la felicidad? He leído todo lo que los hombres sabios hayan escrito y todos los secretos de la filosofía me pertenecen. Ahora, por falta de una rosa roja, mi vida está hecha añicos. Y el Ruiseñor dice, He aquí al fin un verdadero enamorado, noche tras noche cantado acerca de él a pesar de no conocerlo. Noche tras noche le he contado su historia a las estrellas y ahora lo veo. Su cabello es oscuro como el jacinto y sus labios rojos como su anhelada rosa, pero la pasión ha empalidecido su rostro y la pena ha dejado su sello sobre su frente. El joven estudiante murmuró, El príncipe da un baile mañana por la noche y mi amor estará allí. Si le llevo una rosa roja bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja la tomaré en mis brazos. Ella apoyará su cabeza en mi hombro y su mano. Se apretará la mía, pero no hay rosas rojas en mi jardín. Así que me sentaré solitario y ella me ignorará. No notará mi presencia y mi corazón se romperá. Y el ruiseñor dice, He aquí en realidad al verdadero enamorado. Sufre por aquello que canto. Lo que es alegría para mí, para él es dolor. Seguramente el amor es una cosa maravillosa, dijo el ruiseñor. Es más precioso que las esmeraldas y más valioso que los finos ópalos. Las perlas y las granadas no pueden romperlo. No se lo encuentran en los negocios del mercado. No puede adquirirse a los comerciantes ni puede ser pesado en la balanza del oro. Los músicos se sentarán en la galería, dijo el joven estudiante. Los músicos tocarán sus instrumentos de cuerda y mi amor bailará el sonido del arpa y del violín. Bailará tan delicadamente que su pie no tocará el piso y los cortesanos en sus alegres vestidos se apretarán a su alrededor. Pero no bailará conmigo, pues no tengo una rosa roja para darle. Se arrojó en el pasto, enterró su cabeza entre las manos y lloró. Y una verde lagartija que andaba por ahí le pregunta, ¿Y por qué llora mientras pasaba a su lado con la cola estirada? ¿Por qué llora? ¿Por qué realmente? Preguntó una mariposa que revoloteaba bajo un rayo de sol. ¿Por qué realmente? Murmuró una margarita a su vecina en voz baja y suave. Está llorando por una rosa roja, dijo el ruiseñor. Por una rosa roja, exclamaron. ¡Qué ridículo! Y la pequeña lagartija que tenía algo de cínica prorumpió en risas. Pero el ruiseñor entendía el secreto de la pena del estudiante y se sentó silenciosamente en la encina pensando en el misterio del amor. De pronto desplegó sus alas marrones para volar y se deslizó por el aire. Pasó a través de la arboleda como una sombra y como una sombra navegó a través del jardín. En el centro de un cantero había un hermoso rosal y cuando lo vio voló sobre él y tuvo un destello. Y exclamó, dame una rosa roja y te cantaré la más dulce de las canciones. Pero el rosal sacudió la cabeza. Mis rosas son blancas, contestó. Blancas como la espuma del mar y más blancas que la nieve en lo alto de la montaña. Pero ve con mi hermano que crece al lado del viejo reloj de sol y tal vez él te dé lo que quieres. Así que el ruiseñor voló hacia el rosal que crecía al lado del reloj de sol. —¡Dame una rosa roja! —exclamó— y te cantaré la más dulce de las canciones. Pero el rosal sacudió la cabeza. —Mis rosas son amarillas, contestó. Amarillas como el cabello de la sirena que está sentada en un tronco de ambar y más amarilla que el narciso que brota en el prado antes que el cegador llegue con su guadaña. Pero ve con mi hermano que crece bajo la ventana del estudiante y tal vez él te dé lo que quieres. Así que el ruiseñor voló hacia el rosal que crecía bajo la ventana del estudiante. Y exclamó el ruiseñor, —¡Dame una rosa roja y te cantaré la más dulce canción! Pero el rosal sacudió la cabeza y respondió, —¡Mis rosas son rojas! Rojas como los pies de una paloma y más rojas que los grandes abanicos de coral que se mueven y mueven en las cavernas del océano. Pero el invierno ha helado mis venas, la tormenta ha quebrado mis ramas y no tendré rosas este año. —¡Una sola rosa roja es todo lo que quiero! —exclamó el ruiseñor. —¡Sólo una rosa roja! ¡No hay manera de que la pueda conseguir! —¡Hay una manera! —contestó el rosal. —¡Pero es tan terrible que no me atrevo a decírtela! —¡Dímela! —dijo el ruiseñor. —¡No tengo miedo! —¡Si pretendes una rosa roja! —dijo el rosal— debes construirla con música a la luz de la luna y teñirla con la sangre de tu propio corazón. Debes cantar para mí con tu pecho contra una espina. La espina debe penetrar tu corazón y tu sangre vital debe penetrar en mis venas y ser mía. —¡La muerte es un precio muy alto por una rosa roja! —exclamó el ruiseñor. Y la vida es finalmente muy preciosa. Es agradable estar en el verde bosque y ver al sol en sus carrozas de oro y a la luna en sus carrozas de perla. Dulce es el aroma del espino y dulce son las campanillas que se esconden en el valle y el brezo que sopla en la colina. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el corazón de un hombre? Así que desplegó sus marrones alas para volar y se deslizó en el aire. Pasó por sobre el jardín como una sombra y como una sombra navegó a través de la arboleda. El joven estudiante seguía aún tirado en el pasto donde lo había dejado y las lágrimas no se habían secado todavía en su rostro. Y el ruiseñor exclamó Sé feliz, sé feliz, tendrás tu rosa roja. La construiré con música la luz de la luna y la colorearé con la sangre de mi propio corazón. Todo lo que te pido en recompensa es que seas un verdadero enamorado. Pues el amor es más sabio que la filosofía a pesar de que ésta sea sabia y más poderoso que el poder a pesar de que éste sea más poderoso. Sus alas tienen el color del fuego y del color del fuego es su cuerpo. Sus labios son dulces como la miel y su aliento es como el incienso. Y el estudiante miró por sobre el pasto y prestó atención. Pero no pudo entender lo que le decía el ruiseñor pues sólo sabía de las cosas que están escritas en los libros. Pero la encina comprendió y se sintió triste pues apreciaba mucho al pequeño ruiseñor que había construido su nido en sus ramas. Cántame una última canción, susurró. Me sentiré solo cuando te hayas ido. Así que el ruiseñor cantó para la encina y su voz era como el agua cayendo de un cántaro de plata. Cuando terminó su canción el estudiante se puso de pie sacó un anotador y un lápiz de su bolsillo. Tiene unas maneras, se dijo mientras caminaba a través de la arboleda que nada puede negársele. Pero ¿tiene ella sentimientos? Temo que no. En realidad es como la mayoría de los artistas. Es todo estilo sin la menor sinceridad. No se sacrificaría por los demás. Piensa solamente en la música y todo el mundo sabe que el arte es egoísta. Sin embargo hay que reconocer que alcanza bellas notas con su voz. ¡Qué lástima es que que no signifiquen nada y que no produzcan ningún bien! Y se fue a su cuarto. Se acostó en su pequeño jergón donde comenzó a pensar en su amor y luego de un rato se quedó dormido y cuando apareció la luna en el cielo el ruiseñor voló hacia el rosal. Colocó el pecho contra la espina. Cantó toda la noche con el pecho contra la espina y el frío cristal de la luna se detuvo para escucharlo. Toda la noche cantó. La espina penetró cada vez más y más en su pecho y su sangre vital lo abandonaba. Primero cantó al nacimiento del amor en el corazón de un niño y una niña y en la más alta rama del rosal estalló una maravillosa rosa. Pétalo tras pétalo mientras una canción seguía a la otra. Al principio era pálida como la niebla que cuelga sobre el río. Pálida como los pies de la mañana y plateada como las alas del alba. Como la sombra de una rosa reflejada en un espejo de plata. Como la sombra de una rosa en un estanque. Así era la rosa que aparecía en la más alta de las ramas del rosal. Pero el rosal apuró al ruiseñor para que apretara más cerca de la espina. Por favor, acércate más, pequeño ruiseñor, exclamó el rosal. O el día llegará antes que la rosa esté terminada. Y así el ruiseñor se apretó más contra la espina y su canción fue cada vez más fuerte y más fuerte pues cantó sobre la pasión en el corazón de un hombre y de una muchacha. Y un delicado tono de rosa pasó por los pétalos de la rosa como el rubor en el rostro del novio cuando besa los labios de la novia. Pero la espina no había llegado aún a su corazón. Así que el corazón de la rosa seguía blanco pues sólo la sangre del corazón de un ruiseñor puede hacer rojo el corazón de una rosa. Y el rosal le gritó al ruiseñor que se apretara más contra la espina. Por favor, acércate más, pequeño ruiseñor, exclamó el rosal. O el día llegará antes de que la rosa esté terminada. Así que el ruiseñor se apretó más contra la espina. La espina tocó su corazón y un duro y terrible dolor lo atravesó. Amargo, amargo era ese dolor y más desesperado y desesperado se hizo su canto. Pues cantaba sobre el amor que es vencido por la muerte. Sobre el amor que muere pero no en la tumba. Y la maravillosa rosa se volvió escarlata como la rosa del cielo oriental. Escarlata era el círculo de pétalos y escarlata como un rubí era su corazón. Pero la voz del ruiseñor se debilitó y sus pequeñas alas comenzaron a golpear y una sombra fue cubriendo sus ojos. Cada vez más y más débil se hizo su cantar y sintió que algo se le atravesaba en la garganta. Entonces produjo una última explosión de música. La blanca luna la escuchó. Olvidó el alba y se quedó en el cielo. La rosa roja la escuchó y tembló todo su cuerpo en pleno éxtasis y abrió sus pétalos al frío aire de la mañana. El eco la guardó en su púrpura caverna de las colinas y despertó a los dormidos pastores de sus sueños. Flotó por los juncos del río que llevaron su mensaje al mar. ¡Mira, mira! exclamó el rosal. ¡La rosa ya está terminada! Pero el ruiseñor no respondió pues yacía muerto en el alto pasto con la espina clavada en su corazón y al amanecer el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. ¡Vaya! ¡Qué suerte increíble! exclamó. ¡He aquí una rosa roja! ¡En mi vida he visto una rosa como esta! ¡Es tan hermosa que estoy seguro que tiene un largo nombre en latín! Se asomó y la arrancó y luego se puso su sombrero. Corrió a la casa del profesor con la rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada en la puerta devanando seda azul en un ovillo y su pequeño perro yacía a sus pies. ¡Dijiste que bailarías conmigo si te traía una rosa roja! exclamó el estudiante. ¡He aquí la rosa más roja en todo el mundo! ¡La llevarás esta noche junto a tu corazón y mientras bailamos juntos te diré cuánto te amo! Pero la muchacha frunció el ceño. Temo que no llevaré mi vestido contestó y además el sobrino del canciller me envió algunas joyas verdaderas y todo el mundo sabe que las joyas cuestan muchos más que las flores. ¡Bien! Estoy seguro de que está siendo muy ingrata dijo el estudiante enojado. Tiró la rosa en la calle donde cayó en una alcantarilla y un carruaje la pisó. Y la muchacha dijo ingrata voy a decirte que eres muy grosero y después de todo ¿quién te crees que eres? Apenas un estudiante pues no creo que alguna vez hayas lucido hebillas de plata en los zapatos como el sobrino del canciller. Se levantó de su silla y entró a la casa. ¡Qué cosa estúpida es el amor! decía el estudiante mientras se iba. No es ni la mitad de útil que la lógica pues no prueba nada y siempre está diciéndonos cosas que no habrán de ocurrir y haciéndonos creer cosas que no son ciertas. En realidad es casi nada prácticamente y en esta época ser práctico lo es todo. Voy a regresar a la filosofía para estudiar metafísica dijo el estudiante. Así que volvió a su cuarto y tomó un enorme y polvoriento libro y comenzó a leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!